El Señor de la Iglesia 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 Dejarán de guardar Shabbat Por el amor al dinero Estamos viendo entonces Que vienen cambios bastante fuertes Y empezó la angustia de Yaacov Setenta familias fueron Expulsadas de Guatemala Y más lo que sigue Seguirán muchas cosas más amados Tan solo no es ni el principio Entonces nosotros no debemos Estar apegados a nada de lo material Hayamos hecho Lo que hayamos hecho en el trabajo Secular que el Eterno nos ha permitido No idolatrar nada Porque llegará un momento En que el Eterno diga Ya ahora salgan Y saldremos Y prácticamente Sin nada Más que la cobertura del Eterno Y si tenemos la cobertura del Eterno Para que necesitamos más Vamos a Coelet por favor Coelet Eclesiastes para los nuevecitos Tenemos el amor al dinero Nosotros no tenemos que tener Amor al dinero El dinero es un medio No es un fin No debe ser la finalidad Hacer dinero Tenemos que trabajar Para llevar el sustento A nuestros hogares Pero eso no se ha traducido Como amor o apego al dinero Coelet capítulo 5 En el verso 10 Cuando lo tengan Me dicen un homen Por favor amados ajín Vamos para allá Todos gozosos Coelet 5 Verso 10 Que bueno que están acá Que bueno que están conectados Amados ajín Vamos a aprender Y vamos a llevarlo por obra Coelet 5 10 ¿Lo tienen? El que ama el dinero No se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener No sacará fruto También esto es vanidad Todos Amén El mucho tener El mucho tener No sacará fruto Solamente enfermedades El que ama el dinero No se saciará de dinero Y ahorita vamos a entrar A lo que es la codicia Y lo que es la avaricia Ahí mismo en Coelet Por favor vamos a buscar El capítulo 7 Adelantito En el verso 12 7 7.12 De Coelet Dice Porque escudo es la ciencia El conocimiento Y escudo es el dinero Más la sabiduría Excede En que da vida A sus poseedores ¿Todos? Porque escudo es la ciencia Y escudo es el dinero Más la sabiduría Excede Y se da vida Así que la sabiduría Es el temor de Elohim Eso es el principio De la sabiduría Entonces el que tiene Elohim Excede en todo A todo lo que es lo material Eso Es importante Pero no es lo más importante Y decía yo El dinero es un medio No debe de ser el fin Vamos a Coelet Ahí mismo En el capítulo 10 Y en el verso 19 Amados a Him Cuando lo tengan Me dicen un homen 10, 19 de Coelet Dice Por el placer se hace el banquete Y el vino alegra a los vivos Y el dinero sirve para todo A ver todos Amén Por el placer se hace el banquete Y el vino alegra a los vivos Y el dinero sirve para todo Ahora Recuerda que Por así decirlo No se me vaya a tomar a mal Muchas cosas Las escribió el Melex Lomo En forma sarcástica En forma sarcástica Ya hemos leído varios Pazukim acerca de eso Si el dinero sirve para todo En un sentido De que sirve para Para comer Para beber Para la salud Pero el dinero sirve también Para todo mal Para todo mal Nosotros lo enviamos para bien Recuerda algunas cosas Y que no se me tome a mal Porque es la verdad Como el verso de ayer ¿Te acuerdas? Joven Disfruta tu juventud Etcétera Pero esto ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Cuántos hay acá? Ahora vamos a Matiahu Mateo 28 Vamos para allá Mateo 28 Mateo 28 Y vamos a ver el verso Y vamos a ver el verso 12 Sirve para todo Hasta para sobornar a la gente Como acá Vamos a verlo ¿Por qué? Tienen Mateo 28 Verso 12 Dice Y reunidos con los ancianos Y ha habido consejo Dieron mucho dinero A los soldados A ver el 12 Omen Y esto era para decir Que el cuerpo De Yahshua Hamashi Había sido robado Y demás Tú conoces la historia Vamos al libro De los hechos Allá adelante Vamos para allá Amado Sahin Por favor Hechos 8 Vamos para allá En Hechos 8 Persevera en Kedushah Perseveremos en Kedushah Vienen momentos Muy especiales Estremecedores Para la humanidad Hechos 8 Verso 20 Aquí este mago Simón Quería comprar Los dones De los Bajacodes Entonces dice En Hechos 8 Verso 20 Entonces Kefas le dijo Tu dinero perezca contigo Porque has pensado Que el don de Elohim Se obtiene con dinero A ver todos El 20 por favor Omen Entonces por eso Me doy a entender Por qué el rey Salomón Escribió eso El dinero sirve para todo ¿Sí? Ahora vamos a Hechos 24 Por favor Hechos 24 ¿Sí? En el verso 25 Hechos 24 Verso 25 Y verso 26 Cuando lo tengan Me dicen Uno me Por favor Amados Pero al disertar Pablo Shaul Acerca de la justicia Del dominio propio Y del juicio venidero Félix se espantó Y dijo Ahora vete Pero cuando tenga oportunidad Te llamaré Esperaba también con esto Que Shaul le diera dinero Para que le soltase Te das cuenta Por lo cual muchas veces Lo hacía venir Y hablaba con él A ver todos Nada más El 26 Amados Omen Te imaginas A quien le estaba tentando ¿No? Lógico pues Vamos a 1 Timoteo 6 10 Y esta es una cita 1 Timoteo Si tienen 1 Timoteo 6 10 Vamos a esperarnos Tantito Para que lo anoten Y lo vean En su propia Tanaj 1 Timoteo 6 10 Dice Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero Subraya El amor al dinero El cual codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron Traspasados De muchos dolores A ver todos Amados Omen De muchos dolores Bueno Podemos empezar Con dolores de cabeza Anótalo Tal cual Si Porque tu Después me vas a ayudar A administrar A otras personas ¿No? Se aumenta La presión arterial Si En la gente Que se angustia Por el dinero Ahorita vamos a hablar De la codicia Puede venir Gastritis Colitis Eso es en cuanto A las enfermedades Físicas Pero Otros dolores Pueden ser Por ejemplo Pleitos Entre familias Por una casa vieja Ahí que está cayendo Apolillada Ya lo he ministrado Eso Pleitos Divisiones Anótenlo por favor Les va a servir Calumnias Difamaciones Etcétera 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 Y hasta Asesinatos Hasta asesinatos Todo eso Lo hemos visto Les voy a dar Un consejo Lean mucho Porque eso Te da Léxico Léxico Es Tener Digamos Don de palabra Y con varias Palabras Entonces Es importante Anotar Y después Leer Hay que leer Mucho ¿De acuerdo? Vamos a leer Mucho más Todos Qué mejor Que la bendita Tanaj Entonces Desde un problema De dolor de cabeza Hasta divisiones Y por el dinero Asesinatos Y eso Lo hemos visto Entre familiares Que se pelean Por herencias Ya dije Las herencias Malditas Eso ya está Grabado Entonces Lo mejor Es pensar Sanamente Ahora Aquí dice Porque raíz De todos los males Es el amor al dinero El cual Codiciando Entonces Vamos a ver Que es la palabra Codicia La palabra Ya lo he ministrado Codiciar Es Anhelar Malamente Porque se puede anhelar Cosas buenas Se puede buscar cosas buenas Desear cosas buenas Pero aquí es Anhelar malamente El dinero Ahora ¿Por qué la gente Anhelar malamente? Por envidia Por envidia Por envidia Se quiere Lo que el otro Tiene La casa Que el otro Tiene El coche Que el otro Tiene Siempre está Midiendo Su felicidad Por cómo Le vaya A los demás Es su termómetro Es su termómetro Él vive según En su felicidad Que no es felicidad Según Le vaya bien Al otro O no Le vaya mal Más bien Y quiere tener El coche que tiene El otro La casa que tiene El otro La mujer Por eso El eterno Dice No codiciarás La mujer De tu prójimo ¿Está? Entonces Es por envidia O sea Se va a codiciar Algo Se va a anhelar Malamente ¿Por qué? Por envidia ¿Por qué? Ahora Esto no creas Que nada más Se da en la clase Alta, alta, alta Alta, alta De gente Muy millonaria No Eso se da Desgraciadamente Entre la gente Y peor Que se dice Mesiánica Se le ve a alguien Con un celular caro Y el otro Ya está Viendo a ver Hasta vender Los calcetines Para tener Un celular igual O sea Es increíble eso Eso es codiciar Y eso es pecado Y entonces Eso lo vemos Desgraciadamente En gente que se dice Mesiánica No debe de ser Ahora Anoten esta palabra Abajo Avaricia Ya lo he ministrado Amado Sahim La avaricia es No compartir Lo que se tiene Y lógico Con los necesitados Esa es avaricia No compartir Lo que se tiene Y lógico Repito Con los necesitados El eterno Nunca ha estado En contra De que Alguien haga dinero Por medio De su trabajo Honrado El ejemplo Lo hemos puesto Siempre con Abraham Isaac Jacob Es gente El mismo Rey David Pero vamos En este caso No está en contra El eterno De hacer dinero Sino de cómo Se haga el dinero Que se haga Honradamente Uno Dos O sea Que no va a ser Por codicia Ni por envidia Dos Dos Que no sea La persona No sea avarienta Que comparta Con los pobres Tres Que se invierta En el Malhud Hashamayim Que se invierta En el reino De los cielos Para que se entienda Para los nuevecitos Entonces Se va a hacer El dinero Honradamente Si Si El dinero Honradamente Y lógico No se va a hacer Por codicia Uno trabaja Y el eterno Bendice Uno trabaja Y el eterno Bendice Uno trabaja Más Y el eterno Bendice Más Y nos bendice Porque él es bueno No porque lo merezcamos No debe ser Para avaricia Es decir que Debe de Debe de Compartirse Con los pobres Con los necesitados Y También Algo muy importante Invertirnos en el Malhud Que otros Conozcan la Torah Vamos a Matiyahu Amados 6.19 Estas cosas Tú ya te las sabes Pero vamos a ver Como ayer Si consideramos Que Yahweh Es el juez supremo Pero Vamos Muchos no consideran Que nos va a juzgar A nosotros Eso ya lo ministré El día de ayer Yahweh Nos va a juzgar Yahshua jamás Ya nos va a juzgar ¿Quién tiene Mateo 6 Verso 19 Y esto ya lo he ministrado No os hagáis Tesoros en la tierra Donde la polilla Y el orinco rompen Y donde ladrones Minan Y hurtan A ver todos Amén Ya habíamos visto Esto el orin No se refiere A los desechos De la vejiga Sino es óxido De hierro Ya lo habíamos visto Eso Y ese óxido De hierro Se forma con la humedad Para los que no Lo habían anotado Anótenlo No se refiere Aquí los desechos De la vejiga Se refiere Al óxido De hierro Que se forma Con la humedad Ahora Dice Yahshua En el 20 Si no hace Ustedes Oro Se nos llama Ind Donde ni la polilla Ni el orinco Rompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Entonces tú Grabas discos En este caso Nos corresponde De la página Gozo y Paz O de los sitios De internet De Gozo y Paz Y tú Regalas los audios Tú estás bendiciendo A otras personas Eso no lo puede Robar el enemigo Ni sus secuaces Eso va a ser Para bendición De otras personas Eso es espiritual Es lo que tenemos Que hacer Y en este caso Nosotros hemos aprendido A invertir el dinero En eso Que se conozca Quien es Yahshua Mashiach Ahora El día de ayer Les hablé Del juez supremo Pero es que Muchos todavía Están locos Y se dicen Mesiánicos Y ponen en su Facebook Una fotografía Donde aparecen Muy kadoshim Y yo no sé Mucho de esos sitios Pero ponen En otros sitios Como Whatsapp O no sé Cómo se diga Sus fotografías Carnales Esa gente Es hipócrita Está reprobada Piensa Que el eterno No los va a juzgar O a juzgar A ellos O a ellas Pero los va a juzgar Más nos vale A todos Ahora que va a ser Rosjodes El lunes Y van a hacer El conteo De los 40 días De Teshuva Realmente a ser Arrepentimiento Amados Todos Todos Absolutamente Todos Desde los Rohim Hasta los hermanos Que tengan Aparentemente El ministerio Menos importante Que todos son Importantes Vamos a abrir La Tanakh En Shemot Éxodo 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 20 Verso 17 Vamos entonces Ya dije Lo que es codiciar Codiciar es anhelar Malamente Por envidia A ver ¿Qué es codiciar Amados Por favor Omen Eso Grábatelo Muy bien Amado Es codiciar Eso es codiciar Éxodo 20 Verso 17 No codiciarás La casa De tu prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo Ni su siervo Ni su criada Ni su güey Ni su asdo Ni cosa alguna De tu prójimo A ver Todos Codiciar Codiciar ¿Qué quiere? ¿Qué es? A ver Léanlo por favor Ahí en su apunto ¿Qué es codiciar? En Jeremillá Vimos Que la mayoría De los varones En aquel tiempo Relinchaban Al ver a la mujer De su prójimo ¿Lo vimos? Y así está Relinchando Como caballos ¿Qué no será ahora? ¿Qué no será ahora? Ahora eso se dará Entre mesiánicos No contesten Entre auténticos Mesiánicos No se da eso Entre auténticos Mesiánicos No se da eso Pero como hay Mucho hipócrita Si se da eso Pero no son Mesiánicos Amados Son hipócritas Es gente hipócrita Pero si se da eso Lógico Si se da eso Entonces Alguien que tiene Realmente conocimiento De quien es Yahweh Sebaot No hace eso Fíjense como dice aquí No codiciarás La casa de tu prójimo ¿Por qué este Tiene esa casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No codiciarás La mujer de tu prójimo Y recuerden Y recuerden dónde está eso En Jeremías Ni su siervo ¿Por qué tiene tantos sirvientes? Ni su criada Ni su buey Ni su asno Ahora su vehículo Ni cosa alguna De tu prójimo Ni cosa alguna Nada No debemos de codiciar De anhelar malamente Por envidia No debemos de anhelar Malamente por envidia A ver Repitan eso Entonces Verdaderos mesiánicos Somos un puñito Amados A nivel mundial Un puñito Nada más La mayoría de la gente Sigue codiciando Sigue codiciando Anhela malamente Por envidia Vamos a Deuteronomio Por favor Nos va a servir De edificación Este tema De exhortación Aquellos que estén en pecado Deuteronomio 7 Verso 25 Ahora hemos aprendido Que las esculturas De sus dioses Quemarán en el fuego Lo dice la Tanaja Ahorita lo vamos a leer Pero eso se refiere A todo lo que sea Idolatría No nada más A las esculturas Deuteronomio 7 Verso 25 Las esculturas De sus dioses Quemarán en el fuego No codiciarás Subraya Plata Ni oro de ellas Para tomarlo para ti Para que no tropieces En ello Pues es abominación Traerás cosas abominables A tu casa Para que no seas maldito Del todo La aborrecerás Y la abominarás Porque es maldición Entonces Hay gente Que destruye sus cosas Pero dice Yo quiero este oro Quiero que De lo que salga de ahí Quiero recuperarlo No Porque es codiciar Es anhelar Malamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Como el otro tiene Tú también No, no es así No debemos de pensar así No debemos de pensar así No codiciar Grábate muy bien Lo que es la codicia Vamos a Proverbios Por favor Amado Sahín Vamos para allá Va a iniciar Van a iniciar Los 40 días De Teshuvá El Eterno Da otra oportunidad Bendito es su nombre Proverbios 6 Verso 25 No codices A las mujeres No las codices ¿Quién tiene Proverbios 6 Verso 25 No codices Su hermosura En tu corazón Ni ella te prenda Con sus ojos Porque a causa De la mujer ramera El hombre es reducido A un bocado De pan Y la mujer Caza la preciosa Alma del varón A ver todos El 25 26 Los varones Nada más Amén Amados Sobre esto Aleluya Sobre esto Hemos visto Tantos casos Penosos En los goyimni Se diga Pero en los que Se decían Mesiánicos Como una mujer Los hizo Pedazos Y no nada más A ellos A su esposa Y no nada más A su esposa A sus hijos Y no nada más A sus hijos A su economía Es algo terrible Como hace pedazos Porque es el diablo Mismo Al que está Administrando Las prostitutas Vamos a Proverbios 21 26 Y es que En el caso Del hombre latino Pero es el caso General No es necesariamente Los latinos ¿Qué ¿Qué He oído Mucho Esta frase En miles De Ocasiones ¿Qué Éxito Tiene Con las Mujeres? No No es Éxito El que Tenga Con las Mujeres Las Mujeres Tienen Éxito Con él Es al Revés No es Que un Hombre Tenga éxito Con las Mujeres No Las Mujeres Tienen éxito Con él Y lo Hacen Pedazos Si habías puesto A pensar Eso No es que Tenga mucho Éxito Con las Mujeres No Es al Revés La Mujer Tiene éxito Y lo Hace Pedazos Y pedazos En todo Entonces No 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 Por favor Nos hace Falta aprender Mucho A todos Aleluya Vamos a aprender Más cosas Seguir aprendiendo Aún Más Cosas Amados Vamos a Proverbios 21 Verso 26 Si lo Tienen Hay quien Todo el Día Codicia Pero el Justo Da Y no Detiene Su Mano A ver Todos Amén El Dinero Debe ser Honrado Debe ser Para compartir Con los Pobres Lógico Invertido En el Maljud Hashemayim Bendito Es el Abacados Hay quien Todo el Día Codicia Y esto Conozco Mucha Gente Desgraciadamente Pero el Justo Da Conocemos Gente Que es Justa Y Comparte Lo Que tiene Y no Detiene Su Mano Porque Está Lleno Del Oaxacodes Hemos Visto Muchos Hermanos Que Comparten Comparten Lo Que Tienen Ellos Son Benditos Ellos Son Muy Bendecidos Vamos A Proverbios 23 Verso 3 Pero Voy a leer desde Verso 1 Si lo Tienen Amados Cuando Te Sientes A Comer Con Algún Señor Considera Bien Lo Que Está Delante De Ti Y Pon Cuchillo A Tu Garganta Si Tienes Gran Apetito No Codice Sus Manjares Delicados Porque Es Pan Engañoso A ver El Tres Todos Amen Y Eso Eso es Muy Común Eso Es Muy Común Que Alguien Está Sentado A La Mesa Etc Y Empieza A Codiciar Lo Que El Otro Tiene No 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 Cuidado Mucho Cuidado Mucho Cuidado Estemos Contentos Dice Shaul Inspirado Por El Rubajacodes Con Lo Que Tenemos Aleluya Ahorita Vamos Para Allá Vamos Por Favor Al Libro Del Profeta Miqueas Y Ahí Estudia Bien Cuál Es El Nombre Correcto Y Sobre En La Página Gozoy Paz Mx Ya Está Ahí El Libro Vamos A Miqueas Dos Dos Esto Ya Está Administrado Ahí En Los Profetas Ahí En La Página Miqueas Dos Dos Alguien Sabe Cómo Se Llaman Miqueas Aleluya Dos Dos Codician Las Heredades Y Las Roban Y Casas Y Las Toman Oprimen Al Hombre Y A Su Casa Al Hombre Y A Su Heredad A ver Todos Amén Recuerda que estamos hablando de codicia, no de avaricia, no estamos hablando de egoísmo, estamos hablando de qué? De codicia. Ahora, vamos por favor a Habacuc, ahí adelantito. En el capítulo 2 y en el capítulo 2 y en el verso 9, también ya lo vimos, recuerdan, Adacuc 2, verso 9, cuando lo tengan me dicen un homen, por favor. Hay del que codicia, hay del que disculpa, hay del que disculpa, hay del que disculpa, hay del que codicia, a la gente se ha ido a la vida, para escaparse del poder del mal, a ver todos, homen. la gente amados ajín allá afuera en la sociedad está endrogada con tarjetas de crédito tienen cuentas bancarias ficticias pero al mismo tiempo no tienen nada andan en grandes camionetones pero deben todo tienen grandes mansiones pero lo deben tienen problemas hipotecarios etcétera 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 conozco mucha gente así no, nosotros contentos con lo que tenemos, con lo que el eterno nos ha permitido bendecirnos aleluya, así contentos no codiciemos porque codiciar es, a ver leanlo otra vez, que es codiciar homen entonces tú no envidias a nadie que alguien trae un nuevo reloj, no lo envidies que se compró unos buenos zapatos y de marca no lo envidies, déjalo déjala y bendícelo y ya, y se acabó no codicien eso es una cosa muy fea yo me lo he encontrado desde luego en falsos mesiánicos vamos por favor a Matiyahu otra vez, vamos para allá no codicies amado y mira no todo lo que brilla es oro te digo la gente está endrogada hasta Mateo 5 vamos para allá Mateo 5 ¿qué es codiciar otra vez? nada más los varones homen eso es ahora Mateo 5 verso 28 nada más los varones homen Mateo 5 verso 28 nada más los varones homen eso eso es tremendo o sea nuestro abacadosh está diciendo que si alguien codicia a una mujer mira a una mujer para codiciarla lógico la anhela malamente ya cometió adulterio en su corazón entonces esa persona está perdida porque los adulteros no van a entrar al Malhut HaShamaim yo les podía contar tantas cosas de todo esto porque la gente está realmente desquiciada está mal está muy mucho mucho muy mal vamos a Hechos 20 verso 33 vamos para allá Amados HaShama Hechos 20 verso 33 está hablando aquí Shaul pero quiero leer el 24 sí Hechos 20 lo tienen verso 24 pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida tremendo para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de la don Yashu HaMashi para dar testimonio de la besorá de las nuevas buenas de la rajem de Elohim a ver todos el 24 entonces tenemos que dar testimonio a ver dice el verso 33 ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado tremendo a ver todos el 33 o mem ya ministré en los 5 libros de Moshe y lo vimos amados Sahin amas agayot como decía Moshe ni un asno ni un burro de ustedes tomé y después el profeta Shmuel Samuel dice lo mismo ni un burro tomé de ustedes si recuerdan eso es lo que habla bien de un auténtico roe no que esté explotando a la congregación un pastor ahí no, no, no haciendo nada de eso sino bendiciendo al rebaño es la obligación de cada roe al menos si queremos entrar al Malhut HaShamaim bendiciendo 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 ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado y es que cuando la gente no tiene conocimiento de la Torah no teme al Eterno ayer hablábamos no os hagáis maestros muchos de vosotros no sea que porque nosotros vamos a recibir doble condenación si es que pecamos entonces hay mucho orgullo en la gente en decirse rabinos en esto apenas veía yo unas noticias y ellos catalogan que el hombre el hombre en la sociedad es importante en cuanto un celular cargue el que sea más caro entonces si trae un celular baratón o sencillo es un don nadie y si trae un celular más caro es el gran señor es lo mismo como cuando alguien habla de que de que una persona de sociedad alta esté borracho dicen está alegre está alegre el doctor está alegre el licenciado y si es albañil está borracho no está alegre está borracho de todas maneras los dos son borrachos se van a ir al infierno si no se arrepienten eso se maneja mucho en la sociedad ahora aprendamos yo no estoy en contra de que se tenga un buen celular si se le va a dar un uso para promover la bendita Torah que mejor pero generalmente eso es vanidad eso es vanidad y vanidad de vanidades los tenis de marca esto el otro no codiciemos y seremos felices no codiciemos yo bendigo a esta congregación porque ha ido aprendiendo que no debemos de codiciar aleluya o sea no alegar malamente y todos nos llevamos bien tengas una carrera profesional o no o no la tengas todos somos iguales ante Yahshua bendito es él no codiciemos pero eso es muy común en la mujer se da mucho más eso que en el hombre en la mujer se da mucho más si una más fina o más cara si zapatos más caros cuidado hermanas no caigan en el lazo del diablo aguas mucho cuidado perdón no codicien no codicien ¿qué es codiciar? y es malamente ¿y es por qué? por envidia ahora vamos por favor leímos Hechos 20 33 vamos a Romanos vamos para allá a Romanos estemos contentos con lo que tenemos aleluya Romanos 7 7 estamos hablando de codiciar ahorita vamos a ir sobre la avaricia es otra cosa diferente ya lo vimos ¿quién tiene 7 7 de Romanos? ¿qué diremos pues? la Torah es pecado de ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la Torah porque tampoco conociera la codicia si la Torah no dijera no codiciarás a ver todos amados amén y eso es en cuanto a lo material ¿qué no será en lo espiritual? el otro canta muy bonito ¿por qué no? no yo recordemos eso porque vienen los 40 días de Teshuva y vamos a ver cómo estamos ante la vaca 2 este puede tocar un instrumento ¿por qué no yo? o este puede predicar ¿por qué no yo? entonces no nada más en lo físico en lo monetario en la plata en el oro sino también en los dones espirituales tengamos mucho cuidado el eterno reparte como él quiere primera de Corintios vamos allá primera de Corintios capítulo 10 verso 6 no codiciemos está escrito en los 10 mandamientos la Torah 1 Corintios 10 verso 6 cuando lo tengan me dicen un amén más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas porque es es anhelar malamente como ellos codiciaron a ver todos o men y vamos dice la palabra ni seáis idolatros como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar y después vino un juicio tremendo de parte del abacado eso ya lo estudiamos en los 5 libros de Moshe no codiciemos ahora vamos a hacer un alto acá y veamos analízate ahí si estás codiciando algo ahora ahí piensen el Raja Codes te va a decir que es la Midpahá de una hermana los zapatos algo los dones si alguien danza más bonito que tú ahora los varones piensen has relinchado tras una mujer ajena cuidado eso lo dice Gerem Yahu inspirado por el Raja Codes el reloj de alguien no te fijes en eso porque si si no quiere decir que sigues atado a Hasatán ya su amasía le reprenda y tú tienes que ser libre y allá cómo estamos los pastores los rohim los aquení los encargados de obras todos amados aquí cómo estamos cómo están cuando una persona no se ha arrepentido de veras de corazón sigue codiciando yo no puedo decir que porcentaje todavía me falta más en cuanto experiencia de ministrar más almas y eso que ya se han ministrado miles de miles bendito es Yahshua Mashiach pero si les puedo decir algo que un gran número de los que se dicen mesiánicos y mesiánicas sigue codiciando y está en pecado y se guarda Shabbat y se canta bien y se come kosher y no se hablan malas palabras pero se sigue codiciando y entonces está en el lazo de Hasatán no codiciemos no codiciemos porque es anhelar malamente y es anhelar malamente por envidia se desea el celular del otro el reloj del otro el anillo del otro los dones espirituales del otro no codiciemos no codiciemos y entonces tendrás libertad ya no se notará la cara de amargado o de amargada que a veces tienes porque ya no codicias aleluya vamos a apocalipsis apocalipsis amados ajín lógico los que son kadoshim no tienen ese problema las kadoshos no tienen ese problema apocalipsis gizgalut 18 verso 14 cuando se destruida babilonia y está esto está explicado en la página gozo y paz punto mx desde hace ya un tiempo cuando se ha destruida la babilonia espiritual y la babilonia física dice 18 14 lo tienen amados ajín los frutos codiciados subraya por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás a ver todos el 14 amén porque el eterno va a destruir todo eso todo eso todo eso lo va a destruir la babilonia física y la babilonia espiritual y tú lo puedes consultar en la página de internet gozo y paz punto mx en apocalipsis isgalus revelación capítulo 17 y capítulo 18 ahora eso es codiciar es pecado y la persona que esté en ello está bajo maldición ahora vamos a pasar amados ajín a lo que es la avaricia recuerda que en esta que gila no se dan los temas como en tercera persona no nos lo aplicamos a nosotros como estamos aleluya un ejemplo así fácil rápido con qué dinero le cargaste gasolina a tu coche un dinero lícito honrado limpio bien ganado honesto al 100% pongámonos a pensar en todo eso avaricia ya había yo dicho que avaricia tiene que ver con no compartir con los necesitados no se comparte con los necesitados en sí la avaricia es un apego desordenado a las riquezas anótenlo amados eso ya lo ministré en otros temas es un apego desordenado a las riquezas es decir la persona está apegada a eso entonces es codicioso y es avariento pero en este caso vamos a hablar nada más de la avaricia y está apegado desordenadamente lógico a las riquezas vamos a Mateo Matiyahu capítulo 7 verso 22 recuerden nos lo aplicamos como estamos el dinero que ganamos en la semana que prácticamente pasó porque ya vamos a entregar el Shabbat como fue limpio o sea honesto trabajamos invertimos en el Malhut Hashamaim perdón vamos a Marcos perdónenme vamos a Marcos 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 vamos para allá a Marcos capítulo 7 perdónenme verso 22 del corazón sale todo esto vamos a voy a leer desde el verso 21 ¿tienen Marcos 7 21? porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios fíjate con que empieza la lista nuestro Adon Yashua Mashiach las fornicaciones que no es lo mismo que adulterios los homicidios los hurtos las avaricias ahí está las maldades el engaño la lascivia el tener querer tener relaciones sexuales con muchas personas la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todos por favor nada más amados aquí en el 22 Amen entonces el tema es el amor al dinero entonces todo se da por codicia y avaricia entonces no se no se comparte con los necesitados y necesitamos compartir con los necesitados lo que el eterno nos ha bendecido vamos por favor a Gilel Lucas 12 palabras de Yashua Mashiach Lucas 12 verso 15 estás codiciando estás en pecado arrepiéntete esto es una advertencia de nuestro Adon de nuestro Mashiach Yashua Lucas 12 verso 15 cuando lo tengan me dicen un Amen y les dijo mirar y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Aleluya esto da libertad todos el 15 Amen entonces la avaricia es un deseo deseo es un es un apego perdón desordenado a las riquezas conozco mucha gente que tiene y quiere más y atropella los derechos de los demás y no le importa y ya habíamos platicado hace unos momentos unos minutos que la gente no le importa asesinar mira como está el mundo entonces dice aquí nuestro Adon bendito Yashua Mashiach mirad mirad o sea pongan atención eso quiere decir y guardaos de toda avaricia de toda no vas a anhelar malamente nada no vas a codiciar nada no vas a tener avaricia pues no vas a querer nada 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 que sea de una manera mala tienen que ver las dos palabras aunque no son lo mismo no vamos a a ser avarientos y si tienes compártelo bendice a otros está demostrado que si nosotros damos bendición a otros tenemos una medida rebosante eso ya lo ministré en un tema hace mucho tiempo perdónenme que no recuerde yo el audio lo vamos a lo vamos a revisar vamos a revisar cuál es pero el eterno nos da una medida rebosante vamos a colosenses por favor vamos para allá amados ajín colosenses en el capítulo tres y en el verso cinco es que en la avaricia es idolatría según la bendita Tanaj por eso les di la cita también de Deuteronomio siete versos veinticinco y veintiséis colosenses tres versos cinco pues no vamos a codiciar y no vamos a ser avarientos aleluya si tienen colosenses tres cinco haced morir eso es importante morir a lo terrenal pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas ahí está malos deseos y avaricia que es idolatría a ver todos el cinco amen entonces todo esto se quita verdad lógico porque ya se nació de nuevo ya no hay nada de esto ya no hay impureza ya no hay pasiones desordenadas ya no hay malos deseos que alguien tiene para comer nada más en el día o como decimos aquí en México va al día gana y gasta y tiene que volver a trabajar al otro día porque no tiene manera de ahorrar que esté contento con eso ahora que alguien gana y gana más de lo que realmente necesita para ese día y gana todavía mucho más de lo que necesita para ese día compártelo y rápido 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 tenemos que hacer eso amados pero por amor aleluya no por imposición tenemos que hacerlo y si tú lo haces serás muy bendecido el orgullo nos ha robado tantas bendiciones comenté en el tema del orgullo valga la redundancia está en la página gozo y paz el orgullo nos ha robado tantas bendiciones entonces una persona que tiene codicia o avaricia etcétera etcétera lo que estamos platicando es una persona orgullosa no quiere perder su posición no se siente el gran o la gran señora eso es basura vamos a primera de tesalonicenses amados ajín primera de tesalonicenses dos versos cinco aleluya bendito es el abacados a y cada y cada roe es muy importante ese a es de atención y de cuidado cada roe tiene que dar testimonio de ello el primero que tiene que dar testimonio en una congregación es el roe los ancianos los líderes del ministerio tienen que dar el ejemplo de no ser codiciosos avarientos tienen que compartir con los pobres invertir en el malhud primera de tesalonicenses dos cinco dice porque nunca usamos de palabras lisonjeras o sea de palabrería como sabéis ni encubrimos avaricia el ojim es testigo a ver todos hace ya un par de años nos visitaron unas personas si de la alta sociedad es que sobre esto quiero hacer un paréntesis miren a ver yo no estoy de acuerdo con esas definiciones de la sociedad de alta y mediana pero bueno vamos a emplearlo eso hay gente que no es de la alta sociedad y aparentes aparenta ser de la alta sociedad no ni siquiera es de la alta sociedad para mí bueno eso es una manera muy personal para mí la alta sociedad es aquel que tiene sabiduría esa es de la alta sociedad pero bueno perdóname mi locura como dijo Shaul pero vamos una persona que no tiene ni siquiera los medios pero que aparenta lo que no tiene eso es muy común pero como mira aquí en Tehuacán eso pupula y en todo el mundo pues entonces hay gente que aparenta lo que no tiene todo lo deben amados todo lo deben porque gente con unos carrazos van y me dicen oye doctor no le puedo pagar en pagos no no tú no como crees andas en un carro último modelo o que es prestado o te lo prestaron o que es gente que aparenta aparenta pero no tiene ahora hay gente que tiene bueno estoy hablando de gente que tiene dinero nos visitó hace tiempo acá no que aparenta sino que tiene y lo que voy a decir es para que veas bendito es yashua masía que nos ha compactado como un grupo bien hermoso aleluya después de que vinieron un par de semanas se sentaban ahí atrás etcétera tú nunca supiste de esto ellos pasaron acá si díganme doctor le agradecemos mucho y todo pero no no nos sentimos a gusto acá no está bien no hay ningún problema para mí para ustedes sí para mí no hay ningún problema es decir que si alguien viene ahorita y ve los carros que están allá afuera verán que no son carros su último modelo o su último modelo no y de veras ese pobre carro ya está todo así sí como que está medio chueco yo estoy viendo medio raro pero no hay que ver qué carro es ese y entonces somos sencillos en esta congregación y vamos a menos la mayoría aleluya y que seamos auténticos entonces estas personas de la alta sociedad no se sintieron cómodos con nosotros y dije con nosotros yo me incluyo con nosotros éramos poca cosa para ellos y se fueron y están bien perdidos ahora metidos en droga y no sé qué tanta porquería y tú sigues acá y sigues feliz o no o codicias analízalo analízalo si no estás en codicia porque si no estás en pecado estás en problemas con el abacado él es el juez supremo recuerda el tema de ayer y entonces pero la gran mayoría está feliz acá con lo que tiene bendito yashua mashiach eso es lo que quiere es la verdadera libertad dos cinco porque nunca usamos de palabra lisonjera o sea de palabrería de barbería como sabéis ni encubrimos avaricia el ojín es testigo aleluya entonces yo no soy Shaul pero como si hablara Shaul no encubrimos nada no tuve que hacerles la barba a ellos para que se quedaran no bendito es yashua mashiach aquí se ministra Torah y se ministra santidad y el que se quiera quedar se queda y el que no se va o lo tenemos que correr por pecador hebreos vamos a hebreos 13 hebreos 13 verso 5 entonces es un grupo un grupo precioso a los ojos del eterno ahora va la consolación vale mucho esta quejila y allá también y miren como el eterno ha permitido que en la misma congregación a nivel mundial vayan llegando gente profesionista etcétera que antes sentían la gran cosa igual que yo antes y entonces todos humildes ante la vaca 2 ah por cierto hace rato saliendo de mi casa para venir para acá me confundieron con un chintito por traer mi cotón pero se llama talikatán ignorantes esos no no te han dicho así si parece cotón de los que utilizan en la sierra y cual es el problema es el talikatán bendito es yashua mashiach hebreos 13 verso 5 sean vuestras costumbres sin que sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré a ver todos con gozo ese verso amados amén aleluya aleluya aunque me digan indito no hay problema estamos contentos si o no sea vuestras costumbres sin avaricia contentos 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 es que no codices no tengas avaricia no anheles malamente un celular del otro y si tuvo para comprárselo que bueno y bendícelo sus tenis de marca sus cosas no no eso no debe de haber en nosotros estemos contentos con lo que tenemos ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré el nos bendecirá amados y nada nos hará falta bendito es su nombre vamos a primera de corintios hay que trabajar hay que trabajar si hay que trabajar si eso hay que hacerlo porque si decimos no te desampararé ni te dejaré y me quedo en mi casa acostadote cuando no eso no lo dice la vaca primera de corintios 6 verso 10 es que no un avariento es un ladrón no está compartiendo lo que el eterno le está bendiciendo primera de corintios 6 verso 10 ni los ladrones ni los avarientos ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores el dan el maljud ha shamayin a ver todos el 10 amen que es un avaro es alguien que acumula dinero anótenlo por el placer de poseerlo eso es un avaro acumula dinero por el placer de poseerlo y no lo emplea y no lo emplea ni para un jabón coyote hay un jabón así que se llama no se baña eso me consta nada ni faf ni nada de eso emplea huele horrible el tipo ese no se baña eso me consta y tienen dinero son avarientos acumulan dinero por el placer de poseerlo pero no lo emplean Efesios 5 Efesios 5 no hablé de ninguno que diciéndose licenciado no lo sea no me refiero a ese tipo de coyotes allá en otros países es otra cosa Efesios 5 verso 5 Efesios 5 5 porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avariento que es idólatra tiene herencia en el malhú de Mashiach yashua y de Elohim a ver todos amén ahora cierra tu tanah cierra tu tanah deja tus apuntes ponte relajado duérmete si quieres yo te aconsejo que no te duermas algunos aunque no se les diga que se duerman se duermen miren muy bien acá a ver que es lo que el eterno nos está tratando de decir con todos estos temas ayer el juez supremo ahora el amor al dinero codicia avaricia que es lo que nos está queriendo decir Avacados vienen los 40 días de Teshuvah y vamos a empezar bien esos 40 días de Teshuvah así como cuando fue la gran fiesta de Shavuot el derramamiento del Ruajacodes y entonces vine una mañana de Shavad y les dije todas las condiciones vamos lo que íbamos a hacer más bien para que el eterno por su inmensa rajem derramara de su Ruajacodes y por cierto que quiero hablarles varias cosas sobre ello después y estuvimos en ayuno quien recuerda y estuvimos en oración y todo bien bonito bueno para los Kadoshin lógico quiero hacer este paréntesis a ver quiero hacer este paréntesis miren muchos dicen cuando habemos cuando les ministro yo sobre el primer libro de Samuel veremos muchas cosas interesantes el imponerle a alguien las manos y ungirlo con aceite en el caso del rey Shaul fue para que recibiera sabiduría para que pudiera cumplir con su sus labores reales o sea de rey de Israel y vamos a ver cuando estudiemos ese libro que no realmente no recibió del Ruajacodes en cuanto porque no hubo una manera de cambiar de Shaul no cambió Shaul él dijo que era indigno de recibir el nombramiento de rey y si realmente era humilde en un inicio pero que haya cambiado en su totalidad no, no lo estoy juzgando vamos a leer después ese libro con mucho cuidado y vamos a ver que no todo aquel que se le impone en manos y se le unge con aceite va a recibir del Ruajacodes eso va a depender del Abaca 2 1 y 2 si la persona quiere cambiar realmente su vida porque tú y yo lo hemos visto a mucha gente se le han impuesto las manos y siguieron reprobándose peor todavía o no pero otros no otros han crecido espiritualmente entonces estemos muy atentos a la administración de esos dos libros porque vamos a aprender cosas muy profundas del Ruajacodes más los temas que voy a dar del Ruajacodes basados en la bendita Tanakh ahora una vez cerrado ese paréntesis vienen los 40 días de Teshuvah ahora el Juez Supremo tú pensabas sí que la Tanakh dice la verdad sí que las promesas los mandamientos del Eterno son verdad así es sí así es y tú pensabas que iba a juzgar a este y a este y a este y a este y a ti también si lo pensabas así que bueno pero si no tú pensabas que iba a juzgar a este y a este y a esta y a esta y así y así pero a ti no eso es lo que piensa la mayoría de mesiánicos ya lo ministré ayer por eso las fotografías en un lado de una forma y en otro lado hipócritamente con el pelo suelto y enseñando parte de su cuerpo etc son gente hipócrita que no tiene cabida en esta congregación ahora eso es en cuanto al tema de ayer ahora el tema del día de hoy yo no yo no amo tú puedes decir yo no amo el dinero no tengo dinero pero has codiciado y si estás todavía en ese problema o en ese pecado más bien eso es estás en pecado y estás en graves problemas con el abacados y si tienes y no lo has compartido eres un avariento y también tienes problemas con el abacados mira que en esta congregación no se pide dinero bendito es Yahshua Mashiach bendito es Yahshua Mashiach que ni un burro he tomado de ustedes aleluya ahora cierra tantito tus ojos y analiza si estás codiciando porque estás en pecado y no puedes empezar los 40 días de Teshuvá en esa hipocresía ustedes varones aquí y allá has codiciado la mujer del prójimo de un goy de un Aj de todas maneras es pecado has codiciado algo un reloj un celular algo un carro un coche es pecado eso porque estás anhelando malamente por envidia y por eso quise que lo anotaras en tus apuntes y vamos a empezar los 40 días de Teshuvá aquí y allá y queremos hacerlo bien porque el Eterno está purificando más el rebaño y el Eterno quiere llevarnos a otro nivel espiritual bendito es su nombre cierra tus ojos no los abras no es por un acto religioso sino para que no te distraigas has codiciado has codiciado estás eres avariento no compartes con los demás no compartes tu fuerza me refiero a ayudar a algún hermano que esté necesitado tu fuerza económica tus conocimientos de la Torah no los compartes has aprendido Torah pero no lo no lo llevas no vamos no lo compartes eres un avariento también no nada más el problema se da entre las mujeres no me oigo acá no nada más el problema se da entre las mujeres también se da entre los varones amados no codiciemos como ellos codiciaran y murieron en esta congregación he dicho que si alguien tiene una necesidad no tienen más que abrir la boca así lo he dicho ahora lo digo a nivel general para internet y entonces no codices nada no codices mejor estate contento contenta con lo que tienes y si tienes alguna necesidad real se te va a ayudar créemelo se te va a ayudar porque el Eterno es bueno no codiciemos y si tenemos compartamos con los demás es que la codicia viene de parte del mal de Hasatán y a su mamá se le arrependa y es tan disfrazada que a veces se puede convertir en una obsesión de querer algo 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 malamente se anhela malamente por envidia puede ser tan disfrazada que ahorita no podríamos decir tantos ejemplos sobre ello entonces no vamos a codiciar no vas a codiciar la altura del otro la altura de la otra no vas a codiciar nada en lo en lo material ni en lo espiritual sus hijos sabes eso también se puede codiciar y es pecado porque se se quiere se anhela malamente por envidia y a veces hasta se desea el mal para la otra y eso eso solamente lo hacen los hechiceros los brujos tú no tú no vamos a empezar estos 40 días de Teshuvah abre tus ojos abre tus ojos bien fuerte abre tus ojos y entonces vamos a iniciar el lunes los 40 días de Teshuvah y lo vamos a hacer bien como nunca antes lo hemos hecho amados debemos abrir los ojos en cuanto a lo espiritual mira el mundo casamiento entre homosexuales pueden adoptar hijos de los homosexuales rabinos transexuales violación de niños en lo físico en sus derechos en sus derechos humanos 70 familias expulsadas judías de Guatemala etcétera todo lo que estamos viviendo más lo que vamos a vivir la contaminación de alimentos con fetos abortados qué mundo estamos viviendo y tú pensando en codiciar un reloj un celular etcétera no no esas son niñerías eso es pecado eso es grave vamos a ponernos de pie amados no codiciemos aleluya mejor invirtamos comamos bien tenemos que cumplir con los mandamientos pero pero mejor compartimos con los demás los demás los que los que el eterno ha permitido bendecinos lo compartimos con los demás es así tenemos que compartir con los demás hay gente que se está diciendo mesiánica y está siempre codiciando el talit del otro no mira yo vivo con el mismo talit y puedo tener muchos más pero para qué mejor seguimos estamos contentos con lo que tenemos ah pero si yo no compartiera entonces si sería un avariento entonces tenemos que analizarnos como estamos porque vamos a iniciar los 40 días de teshuva y lo vamos a hacer bien podemos gritar entonces oh casa de judá casa de israel ven pronto ya viene pronto los juicios van a empezar a caer y pronto pronto será tarde arrepiéntete y nosotros si tenemos codicia o avaricia nada tú que has codiciado hoy te vas a arrepentir al toque de shofar tú que eres avariento hoy te vas a arrepentir al toque de shofar y entonces si según la autoridad según la santidad la que es la autoridad que tenemos para reclamar las almas para el eterno yashua amén abba te damos te damos porque hemos aprendido más de tu palabra abba pensábamos que estábamos bien pero no estamos bien ante tus benditos ojos y tú quieres que hagamos un auténtico teshuva repite conmigo abba con lo que tú has permitido que yo tenga ahora hago un paréntesis el eterno ha permitido ciertas cosas lo que tú tengas y tal vez si no has obtenido más es porque no trabajas eso es otra cosa y no le echemos la culpa al eterno al eterno no le podemos echar la culpa de nada a lo mejor tú dices bueno es que no no tengo no veo bendición no trabajas hay que trabajar aleluya abacados toda gaba muchas gracias por tantas bendiciones abba que has dado a mi vida abba me has dado salud mi espíritu sigue apegado a mi cuerpo abba para exaltar tu nombre toda gaba porque no me ha faltado de comer ni de beber en este día estoy contento abba porque dice tu palabra no te dejaré ni te desampararé abba tú no te duermes tú guardas a Israel abba toda gaba porque tú eres bueno y tú ragen para siempre amen ve amen y tú no te dejaré